Califas 14, PXK 18, ya se la saben, los mismos de siempre, Néstor Hernández Ando con toda mi banda bien prendida, sigo vivo así que voy a disfrutar mi vida Vamos carnal, pásame un trago de esta bebida, que esta noche va a ser una de esas que nunca se olvidan Ando bien recio que en la movida, vengo con toda mi raza bien prendida, yo sigo aquí viviendo la vida chida Muchos me ven y quieren tener mi vida, vamos carnal, pásame, ya sabe vida Dale un trago carnal, que si no te oxidas, otra chévez y me pongo bien suicida, todo con exceso, nada con mi herida Con eso mi mente rebota y mi sistema flota, cargándome motivación Pero luego me toco un chota, que si traigo mota y me quiere hacer la revisión Dinero en mi cartera anota y me pide la cuota para no llevarme a presión El tiempo se agota y el juez alborota y le doy un 200 pa' su corrupción Pero ni pedo lo dejo ahí atrás, me voy con la banda y me chingo tres más Con esa madre créeme que me doy gas, me pongo más loco que el demonio estás Más pinche alterado que el conejo Blas, en breve me muevo hacia donde tú estás Pa' las broncas me dicen que soy satanás y pa' rimar más rápido que el puto flash Mira me conocen porque muchos los acabo, cada que me subo a la pista todas las clavo Bueno soy humano también, yo sé que la cago, pero me deseo mejor cuando en la cabina grabo Mira donde estoy, mira bien pa' donde quiero ir Mira lo que soy, mírame no me voy a rendir Por eso ando con toda mi banda bien prendida Sigo vivo así que voy a disfrutar mi vida Vamos carnal pásame un trago de esa bebida Que esta noche va a ser una de esas que nunca se olvida Esta noche ando chido, la neta, me subo al avión y sin pedirle ray La morra que quiera conmigo que venga y si no me quiere pues bye bye Esta noche me chingo unas copas de tequila con un poquito de Sprite Y si no te gusta empieza a caminarle porque pues la neta es lo que hay Me meto a cabinas con rimas, retumbo todas las bocinas y en esquinas zumbos Solo quedan ruinas cuando yo te tumbo, tú lo haces muy chico, yo si lo hago jumbo Voy para arriba, hacia la cima del mundo, quiero ser primero, no ser el segundo Ardo como el fuego, el metal yo lo fundo y mis rimas son pensamientos muy profundos Y es que yo siempre ando chido con toda mi banda, levanto bandera Voy a viajar por el mundo cuando tú me escuches por la carretera Quiero formar parte de los raperos más bonos de la nueva era Y sé que voy a poder, que el estilo que tengo no lo trae cualquiera Traigo la rima asesina que tú no dominas, con la que te empinas Que rompen tarimas con adrenalina, explota como mina Todos los calcinas siempre te fulminan, la oyes y te orinas Voy a tener un chingo de premios en la vitrina, no tienen idea de lo que se avecina Voy a sonar desde México hasta China Todos mis planes te van a cumplir con trabajo carnal y no será de a gratis No pienso parar hasta poder comprar un Canton bien vergas, también un Bugatti Lo quiero deportivo que raje a madres que las llantas raspen el cemento Pero eso solo es un sueño y eso será después porque ahorita en este momento Ando con toda mi banda bien prendida Sigo vivo así que voy a disfrutar mi vida Vamos carnal, pásame un trago de esa bebida Que esta noche va a ser una de esas que nunca se olvida Hay que vivir cada día como un buen día que nunca se olvida Porque no sabes cuando te toque el último de tu despedida Por eso vives siempre con humildad y con mucha alegría Yo me divierto porque no sé cuando será el día en que pierda mi vida